Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé ¿Por qué? Por tu culpa Por tu culpa Por tus mentiras Por tus traiciones ¿Por qué? Por tus engañones Salud ¿Dónde están los hinchas de Candijara? Con la mano arriba Los hinchas de Candijara Una bulla La cerveza arriba rica Cerveza arriba Y la cerveza Arriba La chelita Y la cerveza Arriba Y las chelas arriba Y las chelas arriba ¡Eso! ¡Qué rico! Todo el mundo con la cerveza arriba Cerveza son arriba ¡Eso! Cerveza son arriba ¡Eso! Cerveza son arriba ¡Eso! ¡Una chelita! ¡Dos chelitas! ¡Tres chelitas! ¡En heladita! ¡Una chelita! ¡Dos chelitas! ¡Tres chelitas! ¡En heladita! ¡Salud! ¡Sola! ¡Sin tu amor! ¡Te bendiga! ¡En heladita! ¡En heladita! ¡Tu traición! ¡Tu traición! ¡Y las frases que hiciste bien Tu se nació ¡Salud amiga! ¡Salud! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa amiga! ¡Me emborracharé! ¡ Falqué! ¡Salud! ¡me emborracharé! ¡ Me emborracharé! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! Es mi colega, es mi colega Por tus mentiras, por tus reacciones, por tus engañas Te apuraré por ilusionarme de que no me amas Y las cervezas arriba, las cervezas arriba Las cervezas arriba, y las palmas arriba Y los brazos arriba, que es la reina y la cumbia peruana La tijana, todo el mundo con la cervecita arriba Cervezas arriba, cervezas arriba Cervezas arriba, cervezas arriba ¿Quién dijo salud? ¿Quién dijo salud? ¡Ey! ¿Quién dijo salud? ¡Ey! ¿Quién dijo salud? Soñar sin dolor, perdida en el bosque No hay lleno, tu presión, las promesas que su estrella no se han llevado ¡Salud, amiga! ¡Salud! ¿Por culpa de quién? ¡Por culpa de los hombres que se portan a mi amor! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Uuuh! ¡Uh! ¡Fuerte! ¡Eh! 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 ¡Salta que salga! ¡Salta que salga! ¡Toda la mujer es una vuelta! 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 ¡Oyelo! ¡Sí, sí! ¡Toda! ¡Fue, fue, fue! ¿Dónde está esa gente soltera? ¡Esa gente soltera! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! Y allí está, una de las ganancias en el que ya está Pegamos por la liberación de la internacional ¡Candineros! ¡Arriba! ¡Candineros! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Candineros! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Candineros! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Candineros! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Candineros! ¡Arriba! ¡Ja! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Gandineros! ¡Arriba! ¡Se sirve en un trazo! ¡Tengo olvidarlos! ¡Ay, Señor! ¡Toma! ¡Muy con esta vida amarlo tanto! ¡Ah! ¡No me arrepiento! ¡O está en cualquier! ¡Toma dice! Mis amigos me decían, que con otra me engañaban Recioraste mi cariño, de tu gracia, de mi amor Ahora quiero amar realmente, yo me duro por tenerte Porque no puedo olvidarte, yo te amo mi amor Amor, yo te amo, no puedo olvidarte de ti, amor Filmaciones del Gran Palabón, Bogot y Jara, a ver Las solteras con la mano arriba, las solteras arriba, las solteras Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba Para todos los más Cardi Lovers, siempre te vas Para María, para Jocelyn, así que se agita como yo con ellos Cantineros, traemos ser y besos, sirveme un trato Quiero olvidarlo, a ese amor ¡Vamos! ¡Vamos! Tu bello y me decían, amarlo dándelo, yo me arrepiento, pues me falló Mis amigos me decían, que con otra me engañaban Tradiciones de mi cariño, te aburrías que de mi amor Ahora te aburrías que de mi amor Ahora te aburrías que de mi amor Yo me muero por tu bebé Porque no puedo olvidarte Porque te amo, mi amor Te amo, mi amor Te amo, mi amor Vamos a sabañar todo el mundo, sabañadito Sabor, sabor Saba que lo dicen Sabañadito 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 Mis amigos me decían, que con otra me engañaban Tradiciones de mi cariño, te aburrías que de mi amor Ahora te aburrías que de mi amor Ahora te aburrías que de mi amor Yo te aburrías que de mi amor Porque no puedo olvidarte Yo te amo, mi amor Es Candy ¡Candy! ¡Candy! ¡Clarny! ¡Cana! Filmaciones ¡Gira con él! Guazalón Y ahora M uvete, muévete, 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 así A ver, ¿por dónde está la mancha más adelante? Que levante la mano Arica, gracias Vamos a cantar esta canción Vas a llorar por mi amor Vas a implorar en el que te perdoné Vamos cantando Recordarás que en el amor ¿Qué cosa? Sí, dale la pena Por ese lado, chicas Vas a llorar por mi amor Vas a implorar en el que te perdoné Recordarás que en el amor ¿Dónde estamos las mujeres? ¿Dónde estamos las mujeres? ¿Y dónde están los hombres? ¿Y dónde están los hombres? Mi amor Mi amor No sufras, amiga No sufras Mi amor Si vale la pena Vamos, mujeres, a bailar Vamos a bailar, amiga El grito de todas las chicas Y esto es lo más pedida Lo más reclamar, señores Vas a llorar Con las manos Arriba Y los brazos Arriba Y las manos Arriba La mujeres, mujeres arriba 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 Y esa muertecita, sensual, y esa muertecita, sensual, y esa muertecita, sensual Cuando me vayan de esquiva señora, no supiste valoraré mi cariño Te quedarás solito, rogarás de vuelta, suerte será, y yo estaré en brazos y otro cariño Te quedarás solito, rogarás de vuelta, suerte será, y yo estaré en brazos y otro cariño Te quedarás solito, rogarás de vuelta, suerte será, y yo estaré en brazos y otro cariño Te quedarás solito, rogarás de vuelta, suerte será, y yo estaré en la verdad Y yo estaré en brazos, fullo del mundo, y yo estaré en brazos y otro cariño Mi amor, si valía la pena Y te has sido como te ha desgraciado Te has marchado y me has dejado Llorando por ti ¿Dónde está la cerveza? Y ahora, cervezas arriba Eso Cervezas arriba Eso Cervezas arriba Eso Cervezas arriba Eso, sí Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno ¡Salud! Cuando me salgan, me esquivas, mi amor ¿Qué cosa? No sufrimos de valor, haré mi cariño Te quedarás solito Regalás mi vuelta Que tarde sea y no estaré En brazos y otro cariño Te quedarás solito Regalás mi vuelta Que tarde sea y no estaré En brazos y otro cariño ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? 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 ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Salá para Daniela! ¡Mucho bonito! Me vas a llorar por tu amor Así implorame que a mi te denome Y recordarás que mi amor Se va a llorar por tu amor Así implorame que a mi te denome Y recordarás que mi amor ¿Qué cosa? Se va a llorar por tu amor ¡Salá! ¡Salá para Daniela! ¡Salá para Daniela! ¡Salá para Daniela! ¡Salá para Daniela! ¡Y ahora! ¡Salá para Daniela! ¡Salá para Daniela! ¿De dónde está aquí a mi te denome Y siempre primero que te denome Te recordarás que mi amor Sigo en el amor Y aquí lo ves Lo saciurás La cintura de la estrella Te recordarás que mi amor Sigo en el amor Amor Arriba todas las mujeres Con esa nocita de Catijana Y las manos Arriba Y los brazos Arriba Y las manos Arriba Y los brazos Saltando 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 Eso Saltame Saltando Eso Saltando Saltando Eso Y saltaba Y eso Si 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 Siente el sweet Siente el sabor La escatina Para el barco mix Siente el sweet Siente el sabor La escatina Para el barco mix Cati lover Arica siempre te vas Para María Para Jocelyn Para las Cati lover Arica Chile Siempre te vas Un Un Dos Tres Un Dos Tres Y ahora Un Dos Tres Arriba Un Dos Tres Arriba Arriba Un Dos Tres Arriba 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 Pasito por aquí Pasito por allá Para mis amigos Pasito por allá El gran faraón Lo máximo Una y otra vez Siempre te vas Siempre me quedo solita Y eso me duele de ti Como yo me quedo solita Y eso me quedo solita Desde que abandono Solita Solita En el cielo Solita Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti Por tu corazón Solita Me siento sombra Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti Es un buen sombra Amor Siempre me dejas sola Siempre te vas Que te lo veras Arica Gracias que te lo veras Arica Chile Y ahora Un, dos, tres Filmaciones Era un faraón Lo salón Es que a mi capi Y va a mis Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Arriba Pasito por aquí 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 Una y otra vez, siempre te lloras Siempre me quiero solitar, siempre me duele de ti Una y otra vez, me haces llorar Siempre me quiero solitar, triste y abandonada Solitar, me siento solitar Aquí con mi tristeza, con mi corazón destrozado Por ti, por supuesto Solitar, me siento solitar Aquí con mi tristeza, con mi corazón destrozado Por ti, estoy culpada Amor, siempre te vas Siempre me dejas Zapatianito 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 Con mi corazón destrozado Por ti, por supuesto Solitar, me siento solitar Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti, por supuesto Amor Amor Y va Danis Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Arriba, arriba Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Arriba, arriba Ponga pa' aquí, ponga pa' allá Jo, sol, 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 sol Diga, siga, sumbrino Cédale ¡Óyelo! ¡Óyelo! ¡Vuelve así! ¿Así? ¡Ay, ay, ay, perdón los aplausos! Esta vez está llamando a mi ex Y me se oculta otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y debo de responder Para dejarte saber ¡¿Qué pasó?! No me llames más No me escribas más No vengas a con él Que ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas a con él Porque la vida es mi corte y tuya es mi corte No me llames Ya no me escribas Ya no me jodan Lo nuevo, lo más reciente Para filmaciones en el Irón Falaón ¡Escúchalo! Escalebri Este nuevo y me llame a mí ex El mismo punto otra vez De que mi amiga no me quiere Y me voy a responder Para dejarte saber ¿Qué cosa? ¡Alto! No me llames más No me escribas más No vengas a poder Que yo no soy la misma puta No me llames más No me escribas más No vengas a poder Que yo no me llames más Ya no me llames Ya no me escribas Oye Gran paraón, traducciones Y Katy, Katy Katy, Katy Es grande mix Esta hora está llamando a mi ex El mismo punto otra vez De que mi amiga no me quiere Y me voy a responder Para dejarte saber ¿Qué cosa cantaría? No me llames más Fuerte No me escribas más No vengas a poder Que yo no soy la misma puta No me llames más No me escribas más No me digas a poder No me digas a poder El mismo punto de haber es Que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y tengo que responder Para dejar de saber Que amarillo No me llames más No me escribas más No me canto con ver Que ya no soy la misma No me llames más No me escribas más No vengas a comer Porque la vida es mejor Y tú ya no me importas Salud No me llames más No me escribas más No vengas a comer Que ya no soy la misma No me llames más No me escribas más No vengas a comer Porque la vida es mejor Y tú ya no me importas No me llames más Salud Tú no me dejaste sola No me llames más No me llames más Mucho me has hecho sufrir Maldito Maldito Tú me hiciste odiarte Mucho me lastimaste Ahora quieres volver Nada te quiero decir ¿Qué? El grito de todas las mujeres Maldito 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 amor Maldito cariño ¿Por qué tuve que conocerte? ¿Por qué tuve que enamorarme de ti? ¿Por qué apareciste en mi vida? Maldito amor ¿Dónde están los hombres? Arriba los hombres ¿Dónde están esos hombres? Esos hombres malos Salud varones Chicas un grito Y aquí está Lo nuevo Esta noche se llama Maldito Es la reina de la Turia peruana Catijana Catijana Iván Camis Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Arriba Arriba Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Arriba Arriba Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá El grito de todas las mujeres Me dejaste sola Triste y llorando No te importó mi dolor Ni lo que se ha hecho de mí Maldito No me siente odiar, mucho me lastimaste, ahora quieres volver, nada ya quiero decir, no va a olvidar No me siente odiar, mucho me lastimaste, ahora quieres volver, nada ya quiero decir, no va a olvidar Rosalón, síguenos, desde Perú, para el mundo, escandijera, y para mí Un, dos, tres arriba Arriba Un, dos, tres arriba Un, dos, tres arriba Arriba Pásico por aquí Pásico por aquí Pásico por aquí Amas y andamos Shannon No te dejaste soñar, triste y llorando, no te importa mi dolor y lo que has hecho de mí, maldito. Quiero olvidarte de ti, borrando tus recuerdos, nada te quiero de ti, mucho me has hecho sufrir, maldito. Todo me siente odiar, mucho me lastimaste, ahora quieres volver, nada te quiero de ti, mucho me lastimaste, ahora quieres volver, nada te quiero de ti, mucho me has hecho sufrir, maldito. Sabacadito, 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 sabacadito. Todo me siente odiar, mucho me lastimaste, ahora quieres volver, nada te quiero de ti, mucho me lastimaste, ahora quieres volver, nada te quiero de ti, mucho me lastimaste. ¡Suscríbete! 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 Mis pasiones llegan para hoy Las mujeres para arriba, para arriba Las mujeres arriba Eso Mujeres arriba Eso Mujeres arriba Eso Las mujeres arriba todo el mundo Várate aquí, vasito para allá Várate жить, vasito para allá Várate و место para aquí Várate knees, vasito para allá Várate aquí, vasito para allá Gracias Gracias ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Gracias, Gran Faraón! ¡Gracias, Arica Chile! ¡Feliz Oño Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Oño Nuevo! ¡Si te quieren! ¡Nos vemos! ¡Gracias, Gran Faraón Producciones! ¡Gracias!